Al escuchar esta música a muchos se le erizan los pelos, se vienen los recuerdos de la vieja Managua, sus edificios, direcciones, personajes, entre otras cosas. Recordemos aquellos centros nocturnos donde nuestros abuelos y padres disfrutaban de la capital de los años 60, 70 y 80. ¿En qué época nacen las discos en Managua? Yo diría que ya a mediados de los años 60 se comienza a haber una serie de cambios, porque surgen restaurantes, discotecas, lugares donde se podía ir a bailar. Pero yo creo que la discoteca que marca un hito, yo creo que será recordada para toda la historia, incluso hay un libro, es la Tortuga Morada de Roberto Rapacholi. Pero después surge, por ejemplo, el caso del sapo triste que estaba sobre la calle Candelaria. Luego había dos discotecas bien populares, la discoteca Gobó y la Capucha. Se creó una discoteca muy especial, muy especial por las características de las personas que llegaban allí. La discoteca se llamaba El Lago y los Cisnes, pero ¿cómo le pusieron el charco en los parcos? ¿Qué música se escuchaba en esos lugares? No tocaba en nada nacional, nada. ¿Más bien le ponían música extranjera? Totalmente, es decir, yo creo que es la época en la que ha habido mayor penetración cultural en Nicaragua. Totalmente, totalmente, totalmente. Es decir, había una influencia absoluta, pues aquí había una tendencia incluso a imitar aquí, a hablar de Elvis Presley, un ícono, ¿no? Estás bien escuchando la campaña de Elvis Presley. todo se dispersó ya nacen los club que estaban instaurados y habrá club privado como el club internacional el costado oeste en frente a lo que hoy todavía existe el cine gonzález estaba el club managua que era un club muy privado que era de los conservadores por cierto que está estaba situado también en el digamos en el costado norte del palacio nacional ya estaba la plaza de la república enfrente estaba el club managua pero detrás del palacio nacional el costado sur del palacio nacional contigo al munich estaba la bodega de la metaza la bodega de la metaza era la donde se sacaba el zinc el perlín los hierros y se iban a depositar ahí para que ahí fueran los camiones atrás pero se alquilaba ese pedazo ahí como era cerrado tenía un gran portón y estaba todo enmallado entonces se alquilaba para la fiesta de los muchachos los jóvenes en ese entonces y llegó la transición de los años 80 pues otra generación fue atrapada por la música disco otros centros nocturnos surgieron la mejor discoteca de centroamérica era el lobo jack era prácticamente como le decían este una un lugar con feeling para gente nice estaba también el infinito que estaba el ton cap estaba la pin panther estaba la pantera rosa estaba el people estaba el tomboy bueno un sin número de discoteca en ese tiempo cuál era la más popular de todas ellas la más popular estábamos hablando del infinito en el camino de oriente y como a cuadro y medio a dos cuadras teníamos en lo voy a que era el primer centro de inversiones en nicaragua super club lo voy a tres generaciones y épocas doradas de una managua que no volverá a vivir y vibrar para muchos recordar es volver a vivir oscar tapia viva nicaragua canal 13 que no volverá a vivir